Imagen, el periódico de los Zacatecanos. A participar en esta Quinta Muestra Nacional de Cine Empresa de Ica. Yo creo que uno va siempre a los lugares donde se es feliz, donde se la pasa a uno bien. Y justamente pensaba en estos comentarios que de pronto surgen, que dicen, en México hay festivalitis, ¿no? Hay festival de cine en aquí y allá y demás. Y de pronto, a mí me parece que es súper necesario que existan este tipo de eventos. Porque no son eventos que están realizados para la industria del cine. Para los que hacemos las películas podamos venir a verlas. Sin estar hechos este tipo de eventos para que los que hacemos las películas podamos compartirlas con el público. Constantemente estamos oyendo la queja del poco espacio que existe para las películas mexicanas. Y bueno, pues yo creo que uno de estos eventos es justamente esa oportunidad para poder exhibir las películas y poder compartirlas con el público. Y creo que eso ya es motivo de celebración. Es una fiesta. Pues mira, todos hemos pecado con una película maravillosa, que fue una gran experiencia de rodaje. La rodamos en cinco semanas, pero el proceso de producción duró tres años, como me dices. Desde el que surgió la idea hasta lograr que la película llegara a las salas comerciales y pudiera ser nuestra por el público. Es una historia de amor, es una historia de amor entre dos personajes sumamente miserables. Él es el hombre sin nombre y ella es la chingada vieja. El trabajo de ella es ser la muerte. Ella se encarga de llevar a los muertos al cielo, al infierno, al purgatorio. Y él es un muerto reciente que en su camino al cielo conoce a esta mujer y se enamora. No me pueden matar porque yo soy la muerte. Yo soy la muerte. ¡Soy la muerte! Dentro de este mundo maravilloso de realismo mágico, donde está aportada la historia, pues tienen que pasar muchísimos obstáculos este par de personajes para poder perpetrar su amor. Eso es Todos Hemos Pecado, es una película que tuvo un gran elenco, un elenco de actores mexicanos muy reconocidos, muy queridos, una de chamaca y luego tan enamorada. Se duele uno, pero bien tonta. Yo creo que le hace falta un reencuentro. Le hace falta un reencuentro entre las películas y los espectadores. Yo creo que muchos de los problemas y de los obstáculos que teníamos o que seguimos teniendo dentro de la producción de cine mexicano ha habido muchas respuestas, muchas formas de solucionarnos. No puede ser que estamos al 100% y que tenemos una industria exitosísima, pero creo que ha habido muchas formas de resolver la búsqueda de fondos, los formatos, equipos, etc. Pero creo que si lo grande de lo que le hace falta de cine mexicano es un reencuentro. Es volver a hacer que las películas mexicanas lleguen al espectador. O sea, podremos firmar 200 películas mexicanas a un año. Pero si esas 200 películas no llegan a los espectadores, creo que no tiene mucho sentido. Pues nada, invitar a toda la gente de Fresnillo para que vengan a esta Munda Cifre, que es una fiesta para el cine mexicano, en donde nos vamos a reunir los que hacemos el cine, los que vemos el cine, los que amamos el cine, para verlo, para disfrutarlo, ver esta exposición de carteles, esta presentación de libros, las conferencias, conocer a los realizadores, a los actores, que pueden homenajear a Ciberio Palacios, el homenajeado de esta edición de la Quinta Munda Cifre. Así que, invitados a toda la gente de Fresnillo, y además la gente que no sea de Fresnillo, porque esté cerca y que quiera venirse, pues aquí serán más que bien recibidos.